hola hola mi gente bella que nos ve aquí en rosita cocina cómo están hoy vamos a preparar una torta muy especial para ocasiones muy especiales es una torta blanca envinada llena de frutos secos y de frutas lo primero que vamos a hacer es en las frutas que vienen en almíbar que son las brevas y las cerezas las vamos a dejar escurriendo de un día para otro ellas absorben mucho el líquido del almíbar entonces le van a agregar le van a aportar mucha humedad a la torta por eso es mejor dejarlas escurriendo de un día para otro para que queden sequitas entonces la cortan las brevas las cortan así en cuatro pedacitos y las dejan escurriendo las cerezas no las vayan a cortar pero si déjenlas escurriendo también de un día para otro que vean que apenas las pusimos y ya empezaron a soltar como el líquido listo vamos a cortar así en trocitos en nueces y también almendras no las vayan a moler que no queden tan pequeñitos mejor así cortadas con el cuchillo así en trocitos más poquito más grandecitos entonces todos estos frutos secos fruta cristalizada y lo que le vamos a agregar a la torta lo vamos a dejar envinando cinco días por lo menos cinco días entre más tiempo pase mejor sabor toma todo esto que le vamos a poner a la torta aquí le estamos agregando fruta cristalizada arándanos secos también uvas pasas y vamos a dejar todo esto macerando en vino blanco dulce vino blanco dulce entre más tiempo pase así con el vino mucho mejor sabor toma lo vamos a cubrir con un plástico vinipel o un papel vinipel que quede ahí varios días estas ciruelas pasas las tenemos macerando en vino tinto hace meses entonces no importa el tiempo que pase igual muchísimo mejor más sabor toma a vino listo vamos a preparar la torta aquí tenemos 180 gramos de mantequilla de vaca y 180 gramos de azúcar vamos a cremar estos dos ingredientes y vamos a agregar el azúcar en tres tiempos o en tres partes así poco a poco a poco a medida que vamos cremando ustedes van viendo que el color va cambiando se va volviendo color crema precisamente vean aquí como ustedes pueden ver ya está más clarito como un color beige color crema y vamos a empezar a agregar los huevos uno a uno son cinco huevos en total aquí tenemos 300 gramos de harina pastelera más siete gramos de polvo para hornear esos dos ingredientes secos ya están mezclados no les presentamos en cámara pero ya están mezclados es decir los siete gramos de polvo para hornear ya se los mezclamos ahí a la harina pastelera entonces van mezclando un huevo una cucharada de harina un huevo una cucharada de harina así poco a poco y van batiendo no se excedan en batir tanto mezclen o batan lo suficiente que sea para mezclar los ingredientes simplemente sí porque la harina pastelera es baja en gluten si batimos mucho se puede apelmazar entonces es mejor simplemente lo necesario de mezclar el ingrediente que vamos agregando y listo ahí está vamos a agregar jugo de naranja agregamos este es el zumo de una naranja grande agregamos más o menos menos de la mitad menos de la mitad del jugo de una naranja grande también una cucharadita de canela en polvo una cucharadita dulcera una cucharadita dulcera de clavo molido una cucharadita dulcera de nuez moscada y una cucharada de ralladura de limón y naranja las dos cascaritas están ahí eso sí es como en medida una cucharada mediana o sopera una cucharada normalita dos cucharaditas cucharaditas de esencia de ponqué dos cucharaditas esto es esencia sabor a ponqué mezclamos ahí está y finalmente agregamos una pizca de sal mezclamos eso lo suficiente y listo vamos a destapar aquí vean llevan cinco días macerando lo que ustedes vieron al principio nueces almendras uvas pasas fruta cristalizada vean aquí están ya se absorbió plato prácticamente todo el vino aquí tenemos estas ciruelas pasas sin semilla que les mostramos también al principio que llevan ahí meses en vino tinto y vamos a mezclar entonces como ustedes pueden ver va a ser una torta llenita de frutos secos llena de frutas de color va a quedar bien provocativa de verdad que es para una ocasión muy especial como las ocasiones de este mes o cualquier otra ocasión familiar vamos a tomar aquí un poquito de las brevas que tenemos ya escurriendo y las vamos a picar así en trocitos y también vamos a tomar aquí unas cerezas y las vamos a cortar por la mitad estas las vamos a agregar de último a la mezcla de la torta porque como son frutas que están blanditas no las vamos a batir con batidora sino así a mano con un mezclador movimientos envolventes vean esta cereza el color que le va a dar a esta torta así que cuando ustedes corten las porciones va a salir toda esta fruta bueno el molde ya está en mantequilla bien harinado el horno ya se debe estar precalentando hace 15 minutos a 180 grados centígrados es decir que cuando ustedes echen la torta al horno ya el horno debe estar caliente este molde mide 23 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto para que ustedes tengan una idea el horno debe estar con calor arriba y calor abajo listo hacemos la prueba del palillo sale todavía un poquito húmedo la dejamos 15 minutos más y listo así que el tiempo de horneado de la torta en nuestro horno fue hora y cuarto hora y 15 minutos en otros hornos puede ser incluso una hora depende del calor de cada horno ustedes saben que cada horno calienta diferente vamos a sacarla a desprenderla esto aquí nos vamos a asegurar de que esté la torta desprendida del molde la vamos a devolver al molde aquí está caliente no la torta está caliente vamos a dejarla envinando ahí en el mismo molde si ustedes quieren para que les quede más fácil de sacarla después antes de agregar la torta la torta nuevamente al molde le ponen un plástico vinipel y luego si ponen la torta para que cuando la saquen sea más fácil nosotros no lo hicimos pero bueno les damos esa idea les decimos a ustedes para que lo hagan así no les cueste después desprenderla del molde este vino que estamos agregando a la torta es vino blanco dulce aquí son 250 mililitros de vino blanco dulce y la vamos a dejar envinando varios días 23 días entre más tiempo más envinadita queda más sabor a vino toma la torta cuando se enfríe la cubren con papel vinipel y la llevan a la nevera nosotros las dejamos dos días envinando en la nevera ya la ya la sacamos aquí está vean ella queda bien bien apretadita y queda este bien envinadita ahí está vamos a poner este este licopor ahí debajo que es mucho más fácil y déjenle licopor debajo para que si la tienen que cambiar de puesto sea después más fácil entonces vamos a dejarle este este debajo la ponen donde la van a poner ya si después la van a cambiar de puesto la van a poner en una bailarina o algo así pues la llevan más fácil vean eso qué belleza vamos a hacerle una cubierta con azúcar glas aquí tenemos 250 gramos de azúcar glas vamos a cernirla porque ya trae como unos grumitos ahí gruesitos unos grumitos duros entonces en el colador pues ya no pasan esos grumos así vamos a ponerle cucharadas de vino esto es vino blanco seco no es dulce es vino blanco seco van agregando una a una y van mezclando no se fíen de que pronto agregan un chorro y empiezan a mezclar porque esto es engañoso a veces parece que hay que va quedando muy seco y resulta que la cuestión es de mezclar lo mejor y él se va volviendo más líquido entonces vean vean que ya va mejorando la textura ahí está como es una torta envidada pues le agregamos vino a la cubierta que le vamos a poner del glase pero también la pueden le pueden agregar cucharadas de ron o lo pueden hacer con cucharadas de leche también queda rica vamos a agregarle aquí un poquito que nos quedó y vamos a agregarle zumo de limón bueno este limón no tiene tanto jugo vamos a agregarle ahorita un poquito más vamos viendo no qué tan líquida nos va quedando aquí una cucharada de jugo de limón ahí está y ya está lo suficientemente líquido como para cubrirla vamos a cubrirla toda ella se va a empezar a escurrir por los lados y esa es toda la cubierta que le vamos a poner encima obviamente la vamos a decorar con frutas también todo lo que lleva adentro lo va a llevar encima para que se vea bien colorida como para la ocasión vean eso qué delicia queremos que deberíamos haberle aplicado una cucharada menos agregado de una cucharada menos de vino háganlo con una menos nosotros les pusimos seis cucharadas de vino pónganle cinco porque vean que se nos escurrió mucho a los lados entonces no 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 cinco cucharadas de vino porque también recuerden que le agregamos jugo de limón entonces mejor cinco de vino no más y listo pongan cerezas brevas frutas cristalizada almendras que quede son bien colorido bien provocativo vean qué hermosura qué linda quedó esa torta para esta temporada vean esa belleza díganme que no está preciosa y por dentro sabrosa vean ahí la decoramos con unas hojitas de romero para darle ese toque verdecito con el rojo queda súper lindo vamos a cortar una porción para que ustedes vean que no es mentira que por dentro queda llenita de frutas y de color ahí está si usted es nuevo hoy en viendo nuestro canal por favor no se vaya sin suscribirse sin dejar aquí su comentario de cómo le pareció esta deliciosa torta para ocasiones muy especiales vean qué belleza en facebook también estamos en facebook nos pueden buscar como rosita cocina oficial vean esa belleza aquí estamos probando delante de ustedes gracias por vernos y nos vemos en un próximo vídeo al estilo de rosita cocina y